Viva México, y viva Hidalgo, y viva Villa, y viva Zapata, pero más viva, la hora muda con Mario y el jugo. Viva México, y viva Zapata, pero más viva, la hora muda con Mario y el jugo. Muy buenas noches, bienvenidos a la hora muda number 21, ah perdón, número 21, ahora es, 21, la mayoría de edad en los Estados Unidos de Norteamérica, así es, yo soy Mario y conmigo se encuentra Juan Perez, y allá atrás como siempre, Josefa Ortiz de Pinedo, bien, bueno, es que no hizo nada en la época de oro del cine, exacto, hijo de perra, bueno, pues ahí está Lugo otra vez, que ya tenía rato que no nos visitaba, che huevón, para que nos cuide de las espaldas, claro, así es, total, Hugo Hugo, Kelly Kelly, ok, total, como le habíamos prometido desde hace, como desde el episodio, ¿qué, 5? Como el 4 o 5, algo por ahí, por fin, este es el especial de películas de terror, irlandesas, no, güey, mexicanas, a mí no me sale, ok, pero de todos modos, viva México, cabrón, pero nos vamos a centrar en la filmografía de un gran director, que se llama Carlos Enrique Taboada Walker, así que ahí le falló el del último apellido de lo mexicano, pero sí, este genial director, que no podíamos empezar esta serie de especiales de México, sin hablar de su excelente carrera, este genial director mexicano, que ha hecho escuela en el cine de terror, que ha marcado y ha hecho gran influencia en los directores de las siguientes décadas, así es, ya lo quisieran en otros países, cada vez más me atrevería a decir que es el Guillermo del Toro Mexicano, porque son excelentes directores los dos, bien, Burro, ¿qué nos puedes decir de este genial director? Pues Carlos Enrique Taboada, Walker, pues nació en el 29, 1929 en Los Alvores, no sé dónde, y murió apenas en el 97, a los 65 años de edad, nos dejó, hace poquito, hace muy poquito, era conocido como el duque del terror, ah, hijo de su pinche padre, eso fue real, un efecto real, sí, se cerró la puerta, es que hasta el viento quiere salir en la bramuda, hasta el viento mueve la puerta, ok, ¿y luego? Bueno, era hijo de actores, pero nunca tuvieron el reconocimiento que tuvo Carlos Enrique Taboada como director, bueno, él empezó su carrera en los 50's como argumentista, y también le pasó algo similar a Rod Cherry, que se decepcionó del medio y se mantuvo retirado durante algunos años, pero por fortuna, para los cinéfilos y seguidores de él, regresa a trabajar y nos otorga sus cuatro películas más famosas, una tetralogía muy chingona, María. Así es, como te dije, que ya quisieran muchos directores extranjeros, entonces, su primera película así de terror, y creo que su más conocida y más prestigiada, la más referenciada probablemente sea, así es, es Hasta el viento tiene miedo, Until the wind has afraid, hasta el viento tiene miedo, de 1968, Mario. Ok, creo que te vamos a pagar menos en esta porque una de tus funciones principales es redundante en este episodio. Pero es la traducción correcta, adecuada. Pues sí, bueno, está bien. Del año 68, Mario. Así es, burro. ¿De qué trata esta película? De Carlos Enrique Taboada, por supuesto. Primero hay que mencionar, director y escritor. Aparte del director, el excelente elenco que cuenta esta película, entre ellos, Marga López. Marga López, Norma Nazareno. Así es, Elizabeth Dupeirón, entre otras. Que salía como actriz después en el programa. En No Empujen. En No Empujen, el programa de las cuentas erótico-sexual. Que yo nunca me perdía, digo, en mi otra vida, porque no me quedaba mucho. Yo sí no me la perdía, estaba muy bueno. Así es. Bueno, ahora sí, ¿de qué trata esta película? Esta película transcurre en un internado de señoritas, donde un grupo de alumnas se meten a una torre que está ahí, como una torrecilla. De hecho le dicen el torreón. El torreón. Y arriba torreón. Arriba torreón, muchachos. Que está prohibido meterse, siempre la tienen encadenado. Con su candado. Ándale, con su candado. Y con cerrojos, con... Así es, pero se meten y las cachan. Y de castigo, que eso se me hace un poco implausible, por así decirlo, no las dejan irse de vacaciones. Así es, es un castigo muy cruel, además. Ajá, no sé si se dan vacaciones de Semana Santa, porque es como dos semanas. Y hasta ilegal. Los castigan nada más 10 días, dicen ahí, mencionan ahí en la película. Ándale. Algo así. Entonces se quedan estas chavas con otra que no se metió con ellas, pero es una pinche chismosa. Ajá. Y no tiene familia que vaya por ellas. Ah, luce. Se quedan en total como 6 chavas. Con la maestra, la maestra buena onda. Que es Maricruz Olivier. Así es. El papel de Lucía, la maestra buena onda. Y la directora, que es Bernarda, que le dicen la momia. La bruja. Así, porque es bien maldita, cara. Marga López en un papel excelentísimo. Pues de Marga López, ¿qué esperaba? Claro. O sea, neta. Entonces, ya estando solas, Claudia empieza a oír voces que le llaman. Así es. En la noche. Que le susurran. Claudia. Claudia. Este papel es desarrollado por Alicia Monet, que después ya no hizo nada importante. Pues, sí, uno que otro papelillo, pero quién sabe. Así es. Entonces, empiezan a ocurrir sucesos extraños. Y otra cosa muy interesante es que donde toda la película, en el exterior, siempre está sople y sople el viento. Ajá. Que es casi, casi un personaje aparte. Así es. Total que empiezan a ver a una chava durante una como fiestecilla que tienen cuando se quedan solas. Y esta Norma Lazare no hace un striptease que ni al caso. Ven a una chava que después descubren que fue una estudiante ahí en la... En el internado. En el internado, gracias. Pero que murió trágicamente. Se suicidó en la torre, justamente. Justamente en la torre. Todo esto comienza con pesadillas que tiene el personaje de Claudia. Así es. Soñando con una chava esta muerta, colgada. Sí, claro. De hecho, se le ven las patillas ahí colgando al principio de la película. Después, como tú mencionas, empiezan a llamarla por su nombre, Claudia. Empieza a soplar el viento a toda la película y se corre el pedo bien cabrón. Así es. Bastante cabrón. Híjole, creo que les podríamos decir algo más sin arruinarles el final. Sí, que van a investigar. Se pasan casi toda la película, la mitad de la película investigando de dónde provienen los ruidos, investigando, yendo al torreón incluso. Ándale. Y la directora y la maestra, así como con... De que algo saben y quieren evitar la otra cosa para que se acerquen. Al torre, al torre. Le dice la maestra a la directora, no quiero que vuelva a suceder lo de esta... Andrea. Andrea. Así es. El fantasma de la... Andrea. Alumna muerta. Es una película con muy buenos recursos, con muy pocos recursos. Muy pocos recursos. Exacto. El gore es nulo en esta película, pero aún así logra provocar una atmósfera de miedo total, completamente. Esta es de las películas sesenteras que yo he dicho bastante, que estas dan más miedo que las de ahora. Así es. Porque ahora es puro pinches efectos de computadora y en ese entonces los pocos recursos que tenían eran más lo que no se veía que lo que se ve y eso es lo que da más miedo realmente. Una de las cosas... Su imaginación. Así es. Una de las cosas que caracteriza precisamente a Tahuada es lo oscuro de sus películas. Y no sólo el ambiente oscuro o la cinematografía o la fotografía propiamente dicha, sino que la historia en sí misma tiene muchas aristas, tiene muchos conceptos allí subjetivos. Son chavas problemáticas, pero no ahonda mucho en eso, pero realmente no importa para la historia. Entonces, ¿recomendamos esta película? Bastante, claro. Definitivamente, veanla una noche con viento, como la de ahorita, así es, a oscuras, con alguien para abrazar. Abrazar y regresar. No se pierdan, como tú mencionaste, el striptease, primero el bailecito, sesentero, el normal acelero de que acá, 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 y luego el striptease que me parece muy leve para la época y actual. Yo creo que en su tiempo era súper sexual y erótico. Exacto. No pierden de vista esa escena. Obviamente también las apariciones de la chava muerta, muy bien logradas, obviamente con recursos mínimos, pero muy bien logrados, muy efectivos. Pues sí, borra, hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo. Del año 1968, no se la pierdan. Y entonces, como esta película le pegó al Tahuada, al año siguiente salió una excelentísima película llamada El Libro de Piedra. El libro que es de piedra que tiene un niño a las manos. Y en el año 1969, Mario, tú dices, un año después, exactamente. Así es, borró. Dirigida y escrita por Carlos Enrique Tahuada Walker. Y en esta repiten Norma Lacereno y Marga López. Así es. No, en los mismos papeles. Realmente, esa es la grandeza de estos actores. Ah, y Rafael Llamas también sale en otro papel. Y junto también sale Joaquín Cordero, Aldo Monti. Aldo Conti, digo Aldo Monti. No, ese es otro. Y la niña Lucy Buch, que quién sabe qué le ha pasado. Ella es muy fácil de reconocer en varias películas de los cincuentas y sesentas. Pues sí, pero ya... Incluso en blanco y negro. Sí, él. Hace un papel muy caribe, muy excelente, como la niña traumada o quién sabe qué pedo, embrujada. Pues sí. Esta película, El Libro de Piedra, de las cuatro películas de terror que hizo Tahuada, es mi favorita por mucho, cara. Hasta el viento tiene miedo, sí tiene sus cosas, está un poco kitsch y todo, pero El Libro de Piedra sí lleva a los extremos la incertidumbre casi desde el principio. ¿De qué trataron? No, no, pero es un peliculón, cariño. Ah, ok, pero ¿de qué trata? Bien, pues esta trata de un señor millonario que contrata a Marga López en el papel de Julia como institutriz, o sea, maestra de su hija, para que le dé clases ahí en su casa de campo, que tiene nada más para no llevarla a la escuela de la ciudad y todo ese rollo. Que es una pinche mansión en el campo, güey. Muy chingón. Es una casa de descanso. Con su lago y todas las cosas, güey. Y entonces este tipo genio está casado con Norma de Sereno. En segundas nupcias. Así es, no es la mamá de la niña que se llama Silvia. Es su madrastra. Es su madrastra. Y entonces Silvia tiene un amigo imaginario. Así es. O sí. Imaginario o no. Exacto. Que se llama Hugo. Hugo. Que es un niño. De su edad más o menos, aproximadamente de unos ocho o nueve años también, ¿no? Ándale, que le dice cosas, secretos, etcétera. Pero en realidad es una estatua que está entre... cerca del lago, que está en la propiedad. Entre el lago y la casa. Ándale. De un niño así como con una... Una túnica. Una túnica. Sosteniendo un libro. Un libro de piedra. Así es. Jamás lo vi venir. Y entonces, pues dicen, ah, mira, qué buena onda. Tiene su... Tuvimos imaginario. Imaginario. Todos tuvimos, ok. Pero entonces empiezan a pasar cosas raras. Por ejemplo, que a la maestra se le cae un... ¿Cómo se llama? Un dije. Se le cae un dije. Un dije en el lago. Y a la mañana siguiente, alguien va y se lo pone ahí, en su buró. También como en las... Típico de las películas de Tawada, empieza a ver sombras, empieza a oír ruidos, susurros. Ándale. Llantos y gemidos. Así leves, pero desconcertantes. Así es. Y siempre alguien de la casa o la misma Marga López, que es la institutriz, va a investigar de qué se trata. Así es. Sale y aquí el factor igual. Factor noche, oscuridad, miedo. Excelente, de hecho. Excelente. Y entonces empiezan a pasar cosas raras. A la mamá, bueno, a la madrastra le empiezan a dar dolores. Así es. En el pie, luego en el costado, creo. Luego en la pierna. Así es. Y encuentran una muñeca colgada con agujas. Con agujas clavadas, como haciendo magia vudú. Chíngale. Ándale. Después descubren que fue la niña. Exacto. Silvia fue en la causa. O no. O no. Exacto. Y luego, por ejemplo, se le muere su lagartija. Ajá. Y la encuentran haciendo un ritual con sal. Así es. Para revivir. Y luego ven una lagartija igualita. Ajá. O será la misma. O será la misma. Exacto. O sea, sí la revivió. Ajá. La cual la asusta a una de las sirvientas. Entonces, las cosas van, como me gusta decir a mí, increchendo. Así es. Cada vez. Fomentando la tensión. Que empiecen a dudar los personajes si el tal Hugo será real o será la imaginación. Será producto de su imaginación o será algo real. Qué pedo, ¿no? Para esto la niña está convencidísima de que es real. Pues sí. Y que es un amigo suyo y que no quiere que se lo quiten. Entra aquí el papel súper extraño a mí se me hace. El papel del amigo del papá de la niña. Ajá. Que es pintor. Sí, y es padrino de la niña, de hecho. Que de hecho es padrino de la niña. Se me hace súper raro ese papel así medio putón. Se ve así bien raro. Ajá. De Aldo Monti. Aldo Monti es el actor. El cual es precisamente el que le regala la muñeca de la niña. Ah, sí, cierto. Y lleva a su perro. Lleva a su perro. Y el perro luego, luego quiere jugar con la niña, pero la niña se asusta y dice, Hugo, llévatelo, Hugo. Hugo, llévatelo. Y chíngale. Lo encuentre muerto. Entre que encuentre muerto el perro. ¿Habrá sido Hugo o no? ¿O quién sabe? Total, que esta película está muy buena. Para el final ya no hay incertidumbre de si es Hugo o no. Lo más perturbado de la película tal vez sea la historia que les cuenta. Ah, es cierto. La historia que les cuenta la niña a primero a su maestra. En clases están repasando las capitales de los países. Y le dicen, no, pues que Francia, que Francia, París. Que quién sabe qué, Alemania, Berlín. Que Belice Belopan. Belice Belopan. Hasta que la niña sucesivamente le dice a su maestra, ¿y a usted dónde está? No, pues que está aquí en este punto. No, y luego le dice en una ciudad. Le menciona un pueblo, Hostenburg. ¿Hostenburg te acuerdas? No, qué pedo, Hostenburg. ¿Por qué me preguntan de ese pueblo? Y resulta que en ese pueblo nació Hugo, su amigo imaginario, ¿o no? ¿Quién sabe? No. Y más, ahonda más en la historia y le dice que Hugo es hijo de un mago poderosísimo y malvado de hace 500 años, el cual al verse ya perdido, le encomienda el libro de magia negra a su hijo. Lo pone en sus manos. Lo pone en sus manos. ¿Y cómo lo protege? Se cerciora de que no pase malas manos. Digo, bueno, a otras malas manos. Ok. Y lo convierte en estatua de piedra. Para que cuide al libro en lo que regresa. En lo que resucita. Exacto. Puta madre, güey. 500 años después. Una historia bastante perturbadora. Perturbadora, güey. Así es. Y total, esta, o sea, aparte de las escenas, en la noche, en la oscuridad, el final así te deja pinche traumado, cara. Así es. Más que cualquier cosa, cara. Es un final, creo que comparable al de El Palete de los Simis, otra vez. Ese tipo de finales bien cabrones que no te esperas. ¿Tú qué opinas de esta película, Hugo? No la he visto. Ay, güey. Ok. Pues bueno, Lugo, ¿para qué te pagamos, cara? Ni pagan. Bien, burro, entonces excelente esta película, yo digo que la mejor para mí. Ok. Y entonces como que se aventó unas vacaciones. Así es, muy largas, bastante largas. Hasta que por fin regresó tabuada con más negro que la noche. Más oscuro que la noche triste. Del año 75, Mario. Con otra vez un gran elenco. Así es. Que incluye a... Claudia Islas. Susana los Amantes. Elena Rojo. Lucía Méndez. Todas guapísimas y jovencísimas. Exacto. Y Pedro Armendariz Jr. Así es. Con... ¿Cómo se llama? Bigote de actor porno de los setentas. Ya era actor, Pedro Armendariz. Uy, desde hace mucho, güey. Ya era actor. ¿Esta historia de qué trata, borro? Esa historia trata de cuatro amigas que viven en un departamento. Ahí déjense ver que viven muy apenas, así como que no nos alcanza dinero. Repentidamente uno de los personajes que se llama Ofelia, que es realizado por Claudia Islas, que en la película es actriz. Mencionen que es actriz. Cosa rara. Bueno. Ella hereda de su tía loca y rica y vieja. De repente se muere y le hereda su casa, una mansión grandísima. Sí. Con un chingo de objetos antiquísimos. De la tía de Susana, así es. De la tía de Susana, exactamente. Y entonces invita a sus otras tres amigas que viven con ella a vivir en la casona. Sí. Pero el notario, pues qué buena onda, sí, claro. Pero el notario... Ah, cierto, cierto. En el testamento, en la lectura del testamento les indica que hay una sola condición. Que adopten... Cuales gordinos. Queremos saber. Que adopten y traten a toda madre como rey, al cuerpo de rey, al pinche gato de la vieja bruja, digo de la tía, que se llama Becker. Becker. ¿De qué color es Becker? Más negro que la noche. Que por cierto en una noticia triste acabamos de enterarnos que recién falleció el tataranieto de Becker, del gato que interpretó a Becker. Ah, qué triste. Sí, bastante triste. Continúa, bro. Bueno, ¿qué pasa? Entonces se van a la casa y ahí conocen a la sirvienta que estuvo con la tía durante casi toda su vida, que está súper freak la pinche tía, parece bruja, parece loca. Pero es buena onda, pues. Pero es buena onda, es una responsable. La estaca, la estaca bien y todo. Porque ella al principio la tratan así mierda y... Entonces llegan a la casa y cada quien ocupa un cuarto diferente. Claudia Islas, que es Sofelia, que es la heredera de toda la casa. Susana Dastomantes, que hace el papel de Aurora, que es una bibliotecaria. Elena Rojo, como ella misma menciona en la película, hace el papel de una... Soy la divorciada de la casa, por ejemplo. Y una hermosísima Lucía Méndez, que en la película esta es modelo, que en el exil le queda. En ese año sí. Y por fin empiezan a buscar al pinche gato que le se le dola también a tía ahí de todo el pinche paquete. Y empiezan a pasar cosas raras. El pinche gato para expresar no las quiere. Exacto. Pero todo el pedo empieza cuando el gato lo encuentran muerto en la... En el sótano. En el sótano. Y entonces empiezan el pedo. Ah, no, desde antes, porque se oye que le... Que grita alguien Becker, Becker. Fuck you, man. Eso también fue real. Eso fue real. Inche gato. Mi gato vino y maulló en ese momento, justamente. Ok, bueno. Déjame recuperar. Algo... Algo como que quiere que hagamos este programa más... Las cuatro amigas empiezan a ver sombras de una persona de edad grande con bastón y a escuchar voces y piensan primero que es la sirvienta. Ajá. Más por ser vieja y pinche vieja y culera. Pues sí. Y la sirvienta como que sabe algo, güey. Como que sabe algo. Porque dice, sí, yo fui, pero así como dudando. Hasta llegar a un clímax y una revelación de qué pasó con el gato. Así es. Y entonces, todo es una venganza del más allá. Es una venganza de la tía o del gato, quién sabe. Veanla. Vean esta película. Más negro que la noche. Nomás les podemos decir, para no arruinarles, que empieza a haber asesinatos. Ok, ya con eso. Ah, con eso. ¿De quién? Pues obviamente... De gatos. De gatos. Ah, sí. Muy recomendada esta película. Diferente a las anteriores, aunque sigue con ese mismo... ¿Cómo se llama? Una atmósfera. Así, oscura. Oscura y claustrofóbica a ese cierto punto. No, no, no claustrofóbica, sino como solitaria. Solitaria, así como con mucha opresión. Ándale, sí. Tal vez esta película sea la que más estructura tenga de película de terror. Pues sí. Tiene personajes que se van a vivir en una casa embrujada, hay fantasmas, hay voces, ruidos, etc. Tal vez, pero... No deja de ser buena. Cosa curiosa es la menos apreciada de todas, de las cuatro películas. Después de otro largo descanso... Larguísimo. Regresa con otra... Otro peliculón. Así es. Llamado Veneno para las hadas. El veneno para las pobres aditas del campo. Camponitas. Camponitas. De 1984, Mario. Una película bastante perturbadora, bastante bien hecha. De hecho, creo que es la que más me gusta después del libro de piedra, en lo personal. Estelerizada por... Una jovencísima, una niña. Ana Petitza Rojo. Pre-Puber. Pre-Puber. En esa época tendría 9 y 10 años. Ándale. Porque ella nació en el 75. Y Dulce María. Ah, no. Perdón. Elsa María Gutiérrez. Elsa María Gutiérrez. En el papel de Flavia. Un nombre muy extraño para una niña. Pues sí. Pero representa como que poder. Mucho poder para mí. Pues sí. Y creo que ya con eso, porque realmente es una película bastante rara, en que nada más se le ve la cara a las niñas. Así es. Y aún no que otro personaje selecto por cuestiones de la historia. Sí. Pero los adultos siempre salen en close-up, de espaldas. ¿A oscuras? Ana, a oscuras o tapándoles algo la... Con dos excepciones. Una maestra. Sí. Y la abuela. La abuela. Ah, y el cuidador del rancho. Ah, sí es. También en una escena bastante creepy también. También, exactamente. Bueno. ¿De qué trata esta película? Esta película trata de Verónica, que es Ana Patricia Rojo. Si me permite, es que es una hija de puta manipuladora mezquina de mierda. Como dice un personaje, hasta que no tiene miedo. Ah, ok. ¿Tú te acuerdas? Creo que sí. Excelente descripción. O sea, a pesar de su edad, lo que pasa es que es una niña bastante precoz, inteligente. Ajá. Y le encantan los cuentos de hadas, pero más bien de brujas. O sea, se pone del lado de las brujas. La nana es la que le mete ideas raras en la cabeza. Pues no, le cuentan los cuentos y ella agarra para ella las cosas acá. Vive con la nana y con su abuela. Sí, porque sus padres murieron aparentemente en un accidente. Y Flavia, la otra niña. Ah, es la nueva alumna de la escuela. Así es. Y entonces la agarra como su víctima, digamos. La agarra de su puerquito, güey. Sí, le empieza a decir cosas desde el principio de que es bruja. Dice, yo soy bruja. Así es. Y le empieza a decir cosas con una serie de coincidencias, manipulaciones y cosas aquí violentas. Ándale, que hace Verónica la convence de que es una bruja. O sea, la tiene convencida, amenazada de que le dé su muñeca, que le preste dinero, que se vaya... Que le regale una pluma de oro. Ah, sí, cierto. Y siempre amenazándola de que si no hace lo que ella dice, se la va a chingar. Entonces Flavia tiene una maestra de piano, la que odia. Así es. Madame Sassou. Ah, no, Madame Regat. Madame Regat. Que es François. Exacto. Entonces va con Verónica y le dice, no, pues no puedes hacer un conjuro. ¡Qué estúpida! Así es. Entonces hace un conjuro acá en el sótano, un creepy inventado. ¿Para qué? Para... Para eliminarla, simplemente. Dice en la película, yo odio el piano, ¿no puedes hacer un conjuro para que se vaya mi maestra para siempre? Ándale. Y entonces hace acá, quema concilios negros, quema páginas del libro de piano y dice, Satanás, haz que se vaya la maestra. Y entonces coincidentalmente unos días después, la maestra, madres, se muere de un infarto casi casi enfrente de Flavia. Pero teniendo los antecedentes de que ya ha tenido infartos previos, pero obviamente Flavia no sabe y se queda traumada. Sí, total que... Porque cree que el conjuro funciona. Ándale. Total que se la cree todita. Así es. Y Verónica se entera de que va a ir de vacaciones a un rancho que tiene su papá. Porque es millonaria. Ándale. Exacto. Y convence a Flavia de que la invite. La obliga, de hecho. La obliga. Yo quiero ir contigo, así con muchos huevos. Y si no, te vas a arrepentir. Así es. Ay, carón. Por cierto, fíjate que la actuación de Ana Patricia Roja es genial. Es excelente. Si se la crees, o sea... Yo creo que para sus 10 años es la mejor actuación. Ya estando en el rancho, basado en una historia que le contó la nana de que las brujas odian a las hadas y que en sus calderos hacen el conjuro mágico. Hacen un brebaje. Un brebaje que es precisamente veneno para las hadas. En todas las películas de Tahuada mencionan el título de la película. Sí, cierto. En este, por lo menos en su tetarrogema, su voz de terror, las mencionan. Así es. Los personajes. Así. Y entonces, en el transcurso del tiempo que sale en el rancho se pueden juntar las cosas que según la nana le dijo que usaban las brujas, que sapos de araña, así. Pelos de araña, tantos de sapos, así. Eso. Un conjuro. Usaban piel de víbora, patas de araña, patas de sapo, patas de lugo, tangas. Tierra de panteón y cenizas de una cruz. Exacto. Uy, qué miedo. Y esa es la escena donde sale el cuidador que está en el panteón y le sale, ¿qué está naciendo? ¿Qué? Exactamente. Entonces descubre el Undertaker, o qué no sé, del panteón, y baila esa cosa con el papá y las regaña, las caga. Pues sí, total que Verónica se enoja con Flavia porque le dijo al papá lo del veneno para las hadas y no debía hacerlo. Entonces le dice Verónica, van a venir las brujas y te van a sacar los ojos. Así. Y Flavia obviamente se asusta. Para este punto está súper traumada. Ah, puta, sí, güey, desde antes. Ya tuvo pesadillas con brujas, tuvo pesadillas con su maestra muerta. Ajá. Le pasan un chingo de cosas, según su imaginación, ¿verdad? Bueno, total que logrará Verónica y Flavia hacer el veneno para las hadas, pasará algo... Extraño. ¿Extraño? Para esto, así como la nana le comenta a Verónica historias de brujas y de hadas, también Flavia le pregunta a su papá, hay una escena donde le pregunta ¿Y qué pasa? Ah, cierto. ¿Y qué pasa? ¿Qué onda con las brujas, papá? ¿Existen? Ah, no existen, que la chingada. Y luego, eso fue en la Edad Media y las mataban a las brujas y la amada. Las quemaban. Las quemaban y la chingada. Bueno. Así es. Entonces yo quiero comentar cuatro cosas de esta película. Adelante. La primera es la escena de la transformación al inicio de la película de Anastasia Rojo, la caracterización tan buena, tan chingona. ¿Estás seguro que es ella? Se convierte de niña a bruja, se ve chingón esa. El resultado final es ella. Sigue siendo ella. Órale, no, pues sí, muy buen maquillaje. Otras, hay muchas frases y escenas perturbadoras, por ejemplo, una es cuando le preguntan a la nana a Verónica que se extraña a su mamá, a sus papás, le dice, le contesta con un no, así con mucha despreocupación. Otra escena es cuando se va a dormir esta Flavia, que es la niña millonaria, la manipulada en este caso, le pregunta, oye mamá, ¿por qué yo no rezo como los demás niños y la madre? No, los demás niños rezan porque tienen miedo y tú no, tú dérmete la chingada. ¿Qué es cabrón eso? ¿Por qué? Y otra escena es cuando la que tú mencionas en el rancho, cuando ya están haciendo el brebaje, el veneno para las alas, que pasa por una pinche cruz y le saca la denga así que mmm, impresionante. Bastante, y obviamente, el final, el final, no, 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 está bien cabrón. Igual que el de Libro de Piedra, de hecho, se me hace que está más cabrón, yo sí me traumé con la vida de Chavillo, híjole. Bastante buena también, veneno para las alas. Total que desgraciadamente fue su última película terminada. Así es. De Carlos Enrique Taboada. Filmó otra, Mario. Sí, me estabas comentando, a ver, cuéntanos de esa. El girón de niebla, era el título de esa película, del 89, parece, la cual quedó enlatada, por cuestiones gubernamentales, políticas acá, medio intensas. Ay, pinches 89. Nunca salió a la luz, nunca tuvo su etapa de postproducción. Por cierto, participaba en esa película, Raúl Araiza Jr. Ah, órale, el güey de... Habrá que preguntarle al güey de qué chingas estaba la película. El güey de hoy. Exactamente. Ay, madre. Bueno, pero no dudo que hubiera hecho un buen papel siendo dirigido por... Sí, exactamente. Ese programa nos sale que le de Montijo y Roxana Castellanos y Reynaldo Rosano, que yo no veo. Que empieza a las 9. Y pues bien, burro, eso fue todo por esta ocasión, nos despedimos. No, no, no. Quisiera despedirme, pero tenemos que cumplirle a los podcast escucho. Pues bueno. Yo te, yo te insto en este momento que está pasando México a que comentes los pinches remakes que son una pinche basofia. Así es, no podemos irnos sin hablar de la mierda. O sea, somos bien... Mierderos. Coprófilos, güey. Somos coprófilos. Pero bueno, tendremos que hablarles de dos películas que se hicieron remakes de la obra de Taboada. La primera se llama Hasta el Viento Tiene Miedo. Hasta el Viento Tiene Miedo. Ya, con eso, güey. Del 2007. Protagonizada por... Ay, la pendeja esa de voz de boca de sapo. Marta y Garena. Esa. Negamami, qué lástima, güey. Eh. Qué lástima porque realmente me cae bien. Me gusta. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más conocido? Nada más. Haciendo un papel especial sale la actriz Alicia Bonet, que es el mismo papel de Claudia en la película original. Ese es el único plus yo creo que de la película. Pero un cachito así junto con Fernando Luján. En un papel excelso el pinche Fernando Luján como el doctor psiquiatra. Doctor psiquiatra. Sería que ibas a cantar eso. Bueno, pues, esta película, le vamos a decir qué trata porque a pesar de que es remake, le cambiaron casi todo acá. Dirigida por un cuate que se llama... ¿Es de 2000? ¿Sí menciona el año? Creo que sí, 2007. 2007. Es dirigida por un cuate que se llama Gustavo Moeno y haciendo honor a su apellido hizo un mo de esta pinche película. Ah, yo pensé que iba a decir que era moeno, no güero. Que era moenia. Total que esta película, en vez de ser un internado para señoritas, es una especie de... oceánica. Algo así. O sea, sí. Porque Marta y Gareda intenta suicidarse como dos veces. Del pinche periférico. Es el lugar perilecto para suicidarse en el DF. Y luego cortándose las venas con un catéter. Y tal vez que la mandan ahí a un hogar para niñas... Problemáticas. Problemáticas. Pero son más problemáticas que en Niñas Mal. En la película Niñas Mal, donde también sale Marta y Gareda. No la vi, afortunadamente. Pero fíjate que leí muchos comentarios que dicen que es Niñas Mal la secuela, pero con terror. Con terror, bueno. Disque terror. Disque terror. Bueno. Total que... Es el mismo... Un grupo de niñas que están ahí. Son... No sé de dónde saca dinero este... Este caso es ahogar, porque son nada más seis. Así es. Una de ellas es... Se me hizo un buen papel el de Dani Perea. Es una actriz. Cada una tiene su trauma y entonces empiezan a lo mismo. Es un trauma tan marcado que hasta agurre del pinche cliché. Empiezan con lo mismo de... Empiezan a ver a una chava muerta, se sabe el pasado, resulta... Hay un giro aquí que no estaba en el otro, que la chava muerta y la doctora del instituto... Y la directora también. Ah, sí. Tenía una relación lésbica. Ah, chinga tu madre. No mames. ¿Qué? ¿Por qué se los conté? No, ni al caso de esa madre. Ah, bueno. Como todo ni al caso, no, no... No ni al caso ni a la historia de eso. Sí, realmente no importa que se los cuente, porque esta, evítenla a toda costa. Es una versión bastante vaga, bastante amplia de la original. Una versión bastante libre. Pero bastante aburrida, tediosa. Súper aburrida. O sea, llega a un punto que tú dices, ya que se acabe pinche película. Para mí ese punto fue a los 20 minutos de la película. Así es. Yo creo que a mí a los 25 minutos. Más o menos. Más o menos. Una película de miedo, que no da miedo, ni divierte. Malo, güey. Nada, nada. Malo, güey. El viento casi ni sopla en estas veces. Así es. O sea, y la otra que era constante, así de... Hay desnudos gratuitos. Ajá. Que no miran el caso. Las apariciones son ridículas, güey. De la chava, esta fantasma. Sí. De la chava muerta. Yo creo que cuando un pinche fantasma se aparece más de un pinche segundo en la pantalla, ya valió madre. Ah, güey. La pinche chava se pasa horas, güey, caminando por las pinches escenas, ahí por los pinches pasillos del internado este. Total que no, 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 no. Esta sí, eviten la toda costa. Vean la original y con eso tienen. Esta es una pinche mierda de película. Una edición súper pobre, güey. Unas actuaciones de la cagada extrema, güey. Sí, claro. O sea, tediosa, aburrida, mala. En todos los sentidos mala. Y con todas esas cositas que le agregan como los indianas y los desnudos gratuitos y la forma de ser atormentada de las viejas, vale la programada. Pero ya, güey, porque te sube la presión. Sí, no, no, no. No queremos aquí problemas, güey. Bueno, güey, voy a volver a marear, güey. Sí, ya, ya, ya. Total, no la vean. Y creo que ya es todo burro porque realmente el libro... Realmente ya me quiero ir, pero puta no, güey. Tenemos que contar esto. Bueno, el libro de piedra. El libro de piedra de 2009. Gracias, güey. Esta película... Dirigida por Julio César López Estrada. Es un remake, pero así al pie de la letra, escena por escena, diálogo por diálogo de la original. Aquí no le cambian nada, nada, pero bueno, nada más los actores. En esta sale... La pareja del momento. ¡Ah! 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 ¡Andale! Como los papás de la niña y Evangelina Sosa como... El papel que hizo Marga López, la institutriz. Ah, que no le llegan ni al... No le llegan ni a los pinches, ni a las grietas de los pinches plantas de los pies. ¡Ándale! En este caso es una psicóloga infantil especialista en fobias. ¡Chinga tu madre! Mamá, güey. ¿Por qué te la pasas insultándome, güey? ¿No? ¿Por qué son películas malas? Bueno, pues, yo no las hago, güey. Yo no más las comento. Ok. Total, ¿qué pasa en esta película? Exactamente lo mismo que en la otra. Escena por escena casi es una copia de... ¿Al carbón? Al carbón de la película original. Pero al hacerla tan... Lo que te comentaba. Dime, dime. Al hacerla tan fiel los diálogos y las escenas, la hace predecible porque omiten algunas cosas importantes también y detalles. Pues sí, especialmente si ya viste el original. Se pierde la... Sí, parece una paradoja eso, pero... ¿Qué? Al hacerlo tan fiel los diálogos y escenas, la hace sumamente aburrida y predecible. Si algo que caracteriza así de entahuada es la oscuridad... Ah, y también. Es una pinche película, güey, desde que la pones, brilla a madres. Es una... Es brillante, pero en el sentido de la luz, güey. Parece que era... Parece como cine de estudiantil, güey. Sí, exactamente. Un cine que agarraron a unos güeyes de universidad, las cámaras y... Ah, o sea, una pinche película ahí de cagada ahí en el rancho grande, güey. Ándale. Y a pesar del libreto, que es igualito, las actuaciones son... Pues no llegan, no sé, ni el 10% de las actuaciones chidas de la otra. Con decirles que el mejor es Plutarcoasa. Ya con eso, güey. Ya con eso les digo todo. Es imposible que en una pinche película salga tanta niebla, güey. Excepto en la película de Heidi. Exacto en la película de Heidi. Niebla y copo de niebla. No puede ser que haya más niebla que en la película La Niebla, güey. Total. Malas actuaciones. Todo malo, güey. Ya de una vez, asúmelo. Todo malo. Todo mal. Edición mala. Ah, ah, ah. Abusan mucho del Kierkegaard. ¿Cómo me he dicho que era? Abusan mucho del Missing God. Ah, eso. Que significa las advertencias en la película, que es la musiquita de que... O sea, efecto de musiquita. Ah, humus, domirus. Que es cuando la película misma... Domirus. Muy bien, ya. Gracias. Que es un recurso fílmico que te avisa cuando va a pasar algo que te va a dar miedo. Pero chafa, o sea... Algo que te va a sorprenderá. Abusan mucho. Abusan mucho de esos coritos diabólicos que hice ahorita. El niño, a diferencia de la película original, sale de la madre, güey. Ajá. Sale un chingo con una maquillaje de cagada. Y aparte, tiene cara de idiota. Tiene cara de idiota, hola. Se parece al güey que sale en vecinos, el chavillo... Ah, andale. El chavillo pelirrojo. Pelirrojo sea. Sí. No, no, ya cheque. No habla, pero qué mal actor es el chavillo. Sí, güey. No, no, no. La niña que había hecho Lucy Woo en la original. En la original. Que actuaba naturalmente. Naturalmente. Esta verdad, actuaba como niña pendeja, güey. Exactamente de qué. Sí, mamá, ¿por qué voy a comer? No, tú haces así, pero se me hace como muy chillona. No, mamá. Una niña cagona. Una niña cagona, completamente. No, no, total que igual. Vean el libro de piedra, la original, y eviten esta. También estorba la historia de la muerte de las hijas. También ve a la hija muerta y la chingada. Eso estorba más que ser un plus. La hija de la maestra. La hija de la maestra. Quédense mejor con todas las cuatro que hizo Taboada. La tatuología. Yo prefiero, igual que tú, el libro de piedra, la original del 69. Sí. Y veneno para las asadas. Para mí son las mejores. Ah, sí, para mí también. Pero vean las cuatro. Vean las cuatro, sí. Son muy efectivas. Este, vean así, una tarde chingona. Ándale. O una noche chingona. O una noche chingona. O una noche chingona. Sí las van a disfrutar mucho. Pues bien. Eso fue todo ahora sí por este primer especial de películas mexicanas. Porque decidimos hacerlo en varias partes. Así es, porque hay mucha tela de dónde portar. Próximamente hablaremos de más películas buenas, malas y irregulares. Clásicas que todo el mundo conoce. Ándale. Y esperamos también sus sugerencias a ver de cuál película podemos hablar de mexicanas. Porque es bastante limitada la filmografía y lo que se puede conseguir. Sin embargo, ya tenemos un listononón. Ah, así es, burro. Así es. Pero todos, mándenos sus sugerencias a lahoramuda.com O déjenlas ahí en la página de Facebook que es La Hora Muda con espacios. Y díganos qué películas mexicanas quieren que reseñemos. Pues bien, eso ha sido todo. No se nos olvide escuchar los otros podcasts que son Con el Calzón por Fuera. Y esperemos que Carinto Radio regrese pronto. Y así que esta fue una producción de Extrañera Productions para Carinto Podcast Network. Carinto Podcast Network. Carinto Podcast Network. Se despide Mario y Juan Perez. Y recuerden que el terror es no echarse este twist. Twist, twist, twist. Bye. Venga todos a bailar Verás que ambiente se armará Venga todos a bailar Que nadie, nadie va a faltar Ay, venga todos a bailar Que nadie ve y eche de gozar Con los locos cantarán Pichas hijas de puta, manipuladoras, egoístas, mezquinas de mierda